Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un nuevo episodio de esta querida sección del canal llamada Lunes de memes norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este Es otro video Hey que onda como estas, bienvenido a un video mas, que gusto tenerte por aca como cada semana Hoy como cada lunes te traemos una tanda de memes, te traemos una memisa a cada perrona pasada de lanza Así que ya sabes, ponte cómodo, pasale lo barrido Y si esta es la primera vez que ves uno de estos videos, te invito a que te suscribas de una vez Porque yo se que te van a gustar los memes Raza y nada mas rápido antes de empezar Les quiero recomendar que chequen las ultimas dos entrevistas que subí al canal Que les voy a dejar ahí abajo en los comentarios En especial la que subí la semana pasada Porque mi compita Alex, el vocalista de Legado 7 Me comentó que va a regalar unos tenis Así que si quieren saber mas o menos como va a estar el rollo Pueden checar la entrevista y darle una checada también al canal del compita Alex Que es donde los va a regalar Y comenzamos nuestros memes del día de hoy con este que dice Oye mi amor, creo que estoy embarazo Cuando te piden que pongas una contraseña Ah, pero te dicen que la cambies porque no es lo suficientemente segura y pones Gohan saliendo de la habitación del tiempo Aquí tenemos una colabo perrísima que dice Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán No por tanto madrugará Cuando la profe te pregunta que por qué te fuiste cuando te dio a cuidar un bebé huevo Mi crush tardándose 7 horas en contestar Yo haciéndole esperar 7 segundos Oye y como te está yendo con la dieta Tú y tus compas haciendo tarea en tu casa Tu jefita así de Echan el pitazo para lo que se ocupe Como cuando toda la vecindad se va de vacaciones a Acapulco Y el chavo así de Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Tú bien estresado y aburrido porque no puedes salir Tu periquito Bro ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de mi crush? Por fin aceptó ir a verme jugar Y no me metieron El pecho siento que duele y arde Cantar las plantillas de lunes de memes norteños Típico Narrar la historia del meme con mi voz en tu mente Clásico No sé, la neta déjame en los comentarios si les pasa esto Porque si me interesa saberlo Digo, porque a mí si me pasa que siempre los leo en mi mente con mi voz Pero, pues no sabía que los demás también Cuando te estás haciendo el auto delicioso con las revistas de Labón Y entran sin tocar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, me agarraron aquí leyendo, ¿no? Pues al que no le interese la clase se puede salir, ¿eh? Hay los guachavos de pebada Cuando pasa el vato el incienso en misa Pues cuatro, veinte en todos lados Aquí tenemos una nota que dice Fuerte incendio consume rancho de Pepe Aguilar Natanael Cano así como Guachao Mira como todos me señalan Los de Anónimos ahorita He vuelto mis chavalones Cuando te enteras que el podcast de Cuatro Vatos Se llama Cuatro Vatos porque salen Cuatro Vatos No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando ¿Qué naco decir? Me vas a extrañar Cuando puedes decir Cuando le preguntaban al chavo Que si él había atropellado al gato de Kiko ¿Seguro que sí nos veremos? Sí, yo te lo meto Qué rico Prometo ¿Qué? ¿Qué? Mordido de un perro La acrobacia nos dañó como esperada Tú llevándole serenata a tu morrita por su cumpleaños Tu suegro tirándote cuetazos desde la ventana Tu ya bien plomeado Cuando llega visita Pero estás viendo lunes de memes norteños Pues a quién le llega visita a las 10 de la noche Ah no, digo, los dioses suben temprano siempre Cuando tus tías te preguntan ¿Pa' cuándo la novia, mijo? Uno nunca sabe lo que va a pasar Todo se puede esperar Cuando tus placas son 666 TKM No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Los básicos cuando no se ha muerto ningún famoso Nada nuevo La extraño Ya no la extrañes Gracias, ya no la extraño Ya me siento mejor Cuando te caes Qué pendejo Y tu jefa te levanta Simplemente gracias por estar conmigo Pero a punta de madrazos En la misa de la fiesta de tu pueblo Nunca puede faltar El padre Ante esta comunidad cristiana Que representa la iglesia de Dios El vato que se mete en la iglesia sin persignarse Dicen que soy un candidato del infierno La señora religiosa Recé tres aves marías Y me engañé mi rosario El que se fue sin desayunar Se cayó El que pasa con el incienso Se ve en un madero El morro que se pone a llorar En la puerta de la iglesia llora un niño Y el cohetero Cortaba cartuchos Seguía rafagando Más eso Oigan Y como para cuando vuelven las cosas a la normalidad Uno nunca sabe Lo que va a pasar Todo se puede esperar Oye Y donde conociste a Mia Por los rombos de Jalisco Oiga Aquí venden cigarros Si mijo Está mi papá Quiero llorar de tristeza El meme en tu mente Ah pero ya hecho Carazón Mi compa y yo jugando carritos chocones El gerente de Chevrolet Tampoco te pases de verga loco O sea tranquilo Oye güey Reciclar los vasos de veladora Como vasos normales Mexicano hasta el tope ¿Neta hay gente que recicla los vasos de veladoras? ¿Qué sigue? ¿Reciclar los vasos del mole? Nadie ¿Tú viendo Golden en la noche? Por los rombos de Jalisco Cuando tu jefita se pone a hacer chiles Cuando dices Los otros seis dejados La morra Su pareja actual Ah pero cuando también lo dejan Y el vato así de Quiero llorar y no puedo Qué gran historia amigos Otros dos memes de estos Y ya nos andamos pegando el tiro Con lo que callamos las mujeres O como dice el Dicholan Estoy enojada ¿Qué tienes mi amor? ¿Nada? ¿Para que abres el hocico? Mi jefita llevándome a la escuela Los profes Como eso no nos andes mandando ni madre güey Por favor abstente De mandar este tipo de pendejadas En un salón nunca puede faltar El inteligente Soy inteligente Lo sabe mi gente Al que lo dejó su morrita Con los ojos colorados Me han de ver La que se cree influencer Facebook El Youtube El Whatsapp El Guanimaro Ya me voy Ya me despido Yendo marihuana El Agropecuario Me puse mis botas Me puse mi sombrero La que grita por todo El Buena Onda Con mis amistades siempre estoy al cien El Vato de Feria Mi cartera es quien me patrocina Donde llego responde por mi El Jefe de Grupo Soy el chingón de chingones El que vende dulces Es que así somos los buenos negociantes El que le gusta medio salón Soy el antiguo a mi gente Soy enamorado Y el Cuatro Ojos El de los lentes carrera Violín se inventó en 1942 Las tías en 1941 Quiero llorar y no puedo Lanzan pétalos de rosa Para agradecer a policías y médicos Los señores que limpian la calle Mi amor Hagamos un video atrevido Pues mira Terminas tan rápido Que mejor nos aventamos un TikTok Cuando trozas con tu morrita en el carro Y el del Uber así de Yo comiéndome lo que quedaba de cereal A las 3 de la mañana Mi perro Vendo cuna para niños de madera Y Pinocho así como Cuando en lugar de cubrebocas Te pones un paliacate No mire Nosotros somos gente humilde Ah pero cuando los cholos Te empiezan a tirar señas Nadie Así pero nadie 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 El mene de que Ropa penetrada Con olor a marihuana Bueno Hasta aquí los memes de hoy Espero que te hayan gustado Bien machín Y si así fue Te encargo que me dejes un like Un me gusta Un pulgar arriba Y si de verdad te gustó mucho Y tienes compas Que crees que les puede gustar esta cura Pues te invito a que compartas este video Con alguno de ellos O que lo compartas en alguna de tus redes sociales Porque eso ayuda muchísimo A que sigamos haciendo este tipo de video Si quieres ser parte de nuestra bonita comunidad Allá abajo te voy a dejar el grupo de Facebook Y allá abajo está el botón de suscripción también Ya casi somos un millón Que emoción Y pues gracias por ver Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Que rollo raza Bienvenidos al área VIP Lunes de memes norteños Bienvenidos a la escena final Donde pues se quedan los perrones no El otro es el acceso general Acá es como el área especial para la comunidad Y como ya es costumbre En esta parte del video Pues voy a contestar Algunas de las preguntas Que ustedes me dejaron Normalmente lo hacemos por Instagram Pero mi celular está fallando Si vieron algunas de mis historias Sabrán que Pues ya anda en las últimas Y se apaga el vato cuando quiere Ahorita ya nada más funciona conectado Y a veces ni así Porque se reinicia Ya viene el otro en camino Por si andan con el pendiente Pero pues con este de la contingencia A ver cuánto duramos así Les decía que normalmente Se hace en Insta Pero ahora opté por hacerlo en Facebook Por lo que ya les conté Así que directamente Desde nuestro grupo de Facebook Vamos con las preguntas El compa Rosalino Sánchez Chavalo Que buen nombre vato Pregunta que si tengo algún negocio Distinto a YouTube Pues podría ser mis otras redes sociales Porque pues a Facebook A veces también se le gana poquillo Y en Instagram A veces caen campañas Y no todo es YouTube Pero si es lo principal El compita Héctor Urbina Pregunta que ¿Cuál es la sección más exitosa del canal? Y la neta La puse Porque creo que la mayoría Se iría con contestar Que el lunes de memes norteños Porque es la que tiene más capítulos Pero pues creo que depende Desde qué punto de vista Lo veamos Porque ningún lunes de memes norteños Se le acerca en vistas A algunos videos de noticias Por ejemplo O hay videos de otras secciones Que duraron menos Como la de canciones Que no sabías que son cover Que por aquí está en el canal No completa Porque me tumbaron unos videos Pero hay videos de esa sección También que fueron un exitazo Y tuvieron muchas más vistas Que un lunes de memes norteños Pero el lunes de memes norteños Es más constante Así que la respuesta es La que diga tu corazón Afortunadamente Gracias al apoyo de ustedes Pues les ha ido bien A la mayoría O a todas El compita Ramses Gasca Pregunta que Si me pongo pantalones Para grabar O nada más la camisa Y raza Les tengo que platicar Que en todos mis años De YouTuber Tal vez si he grabado Algún video sin pantalón Ya no costumbro hacerlo Lo que si es que A lo mejor de acá arriba Me ven pues presentable Y acá Y abajo dependiendo del clima Voy a andar con shorts o pants Y con chanclas Con calcetines si hace frío O sin calcetines si no hace frío Es una de las libertades Que más me gusta de este jale El compa Taco de Frijol Pregunta que Cuando voy a invitar A un famoso al canal Y pues la semana pasada Subí una entrevista Con el compa Alex De Legado 7 Que nos enseñó sus tenis Y subí una con Regulo Caro Que nos enseñó sus figuras De acción también Así que Que más quieres vato De ver las entrevistas Andale Y el compita Roberto Armendariz Pregunta que Cuantos años tengo Esta me la hacen a cada rato Pero la puse Porque ya casi es mi cumpleaños Y quiero que se acuerden Tengo 25 Y el 21 de este mes El 21 de junio Cumplo 26 Raza gracias por llegar hasta acá Gracias por dejar sus preguntas Cuídense Pásenla bonito Vamos a seguir trayéndoles más material Que estén de lo mejor Igual su familia Y pues Añademos Que estén de lo mejor